Muy buenas tardes Aló, Rompi ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con... Bueno, me voy a poner bebé mejor Para no... ¿Me voy a poner qué? Bebé, me voy a poner para no... para no decir mi nombre Tranquilo, bebé, ¿y qué edad tiene bebé? Tengo 49 años ¡Chay, bebé! ¡Una que te tení fe! Es que sí me decida, mi amor, por eso aquí... Hola, bebé Claro, sí me decida ella Bueno, mi historia más bueno es larga No sé si tiene un poco de tiempo Te la voy a resumir en lo más corto que se pueda Conocí a esta mujer Que era mi amor de medida La conocí en el año 91 Tuvimos un pequeño romance idílico Que era como de Pablo, el chico Ella tiene 17, ella tiene 16, más o menos Y nos dejamos de ver durante 20 años Y nos volvimos a reencontrar El 2001 ¡El 2012! Claro Yo después de un viaje largo Caminar por la vida Ya con dos hijas a cuesta El corazón destrozado Hecho mierda Y ella... 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 Ella estaba casada en ese minuto Tenía una hija Y empezaba a escribirnos por el maldito Facebook ¡El Facebook! Por loco, sí, ¿y quién empezó? Yo la busqué a ella Yo la busqué a ella porque yo le había escrito unas cartas y unas cosas Entonces ella todavía las tenía guardadas incluso Y ella nunca me olvidó Bueno, resumiendo Estuvo como un año más o menos yo de pata entera Y yo decidí ya irme al sur No quería más con ella Ya, espérate, espérate Cuando tú decís patas negras, ¿qué? Incursionando, poniéndole bueno Y ella casada Claro Claro Ah, no Y yo no quería romper, bueno, su... 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 Su familia y todo Bueno, ella... Tenía todo ¿Cómo no quería romper su familia? Le estabais poniendo bueno con la luz ¿Qué? Claro, pero es que ese amor nunca, 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 nunca se concretó cuando éramos chicos Ya, pero no digáis que, no digáis que no quería y dejarle la cola si estabais ahí, pues, bueno Sí, pues Bueno, el asunto es que pasar, pasar el tiempo y ella me siguió buscando y yo seguí, bueno, la relación seguí creciendo Y ella dejó todo su casa, dijo, se fue con lo opuesto Se fue con lo opuesto de la casa Y un día para otro nos fuimos ir juntos Ella tenía su casa, nosotros le rentamos una pieza Y vivimos ahí durante como cinco años Hasta que, bueno, yo tenía a mis dos hijas Tengo, bueno, al final la dejé un poco de lado a mi hija Mi hija se fueron con las mamás de ella Y en otra ciudad Y llegó el momento que mi hija viene a entrar a la medicina Y como es que ir a entrar a Santiago, a una, a la más grande Para que viviera acá Entonces... Pero, ¿y tú vivías con esta y con su hija? No, vivíamos los dos solos nomás Vivíamos los dos solos Ya, y pasó el tiempo y nos fuimos a vivir juntos Arrendí un departamento, nos fuimos juntos Y al principio del tiempo, como que nos llevábamos bien los tres, qué sé yo Y su hija siempre que ella quiso vivir con nosotros Pero nosotros, no sé por qué fue tan egoísta Y no le traje a la hija de ella Bueno, ella nunca me... Ella nunca me aceptó, me parece Nunca me... Hasta el día de hoy, bueno, que estaba contada más adelante Nunca me aceptó Entonces... A ver, espérate, pero cuando ella se... No, es que lo que yo quiero entender Es que cuando ella se separa de su marido Y decide irse contigo y todo El marido le dijo Ya, pero te vais sin la hija Claro, la hija se quedó con la casa de él, claro Y entonces ella dejó todo, todo Todo, todo Se fue con lo opuesto Ella no se llevó nada de su casa Se llevó ni la ropa Se llevó lo opuesto Empezamos con tres cosas, qué sé yo Y mi hija empezó a vivir con nosotros Un tiempo, como los cinco años de relación Mi hija tuvo hartos problemas Que se llevaba mal después Se fue de la casa para que el chavo salía Y hasta el final se pelearon la muerte Hace como dos años atrás No, no... El día de hoy no... No se recortó ahí, sí ¿Y qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 28 años Ah, ya es grande ya Claro, igual ella tiene una deuda conmigo Porque me bubea por la plata de la universidad Bueno, ella tiene gratuidad Perdió la gratuidad Y ahora decía No sé cuántas lucas de la universidad Entonces yo no tenía más lucas Ahora porque no estaba mal Me afó en la pega Entonces no puedo hacer tanto Y el asunto es que me... Que hace dos años Se fue Y ya Nos dejamos de ver Y ahora Mi pareja Ella empezó a... Porque siempre trabajó Todo el rato trabajó Y así como en agosto de este año Se empezó a sentir mal De esos días mal Aquí le volvía a la guatita Le volvía a la guatita Bueno, fueron 20 Que son militares Que no Que sí Pues a prosumir el cuento corto Ella... ¿Cómo se llama? Reconcharon un... Hicieron un TAC Y encontrar un cáncer Ya terminó el 9 No te puedo creer, güey Claro Reconcharon un cáncer Y la verdad La cosa es que ya cuando Estamos en tu Una semana Una semana En el hospital Como a la época del 18 Pues salió del hospital Y ella tenía todo pensado Ella sabía Que tenía que encontrarse Con su familia Y salió con su papá Y se la llevaron Y bueno, yo Yo peleé con ella En el fondo Y no quería que se fuera A vivir a la costa Porque allá no hay médico Que le pasaba algo Que se yo Entonces... A ver, espérate, espérate A ver, chanta la moto Ella le da... Le diagnostican Digamos, un cáncer terminal ¿Qué significa un cáncer? Que ya no hay... Un cáncer coma en el estómago Ya, pero que no tiene sentido Hacer ni radioterapia Ni quimioterapia No Porque se le... Yo, mira Esa es la parte más impresionante Cuando el 16 En septiembre Se hizo el TAC Salía que tenía Como un 10 centímetros El TAC Como 6 centímetros Más o menos En la costa gigante Cuando yo me despedí de ella La tuve aquí Me avisaron ya que había fallecido Me fui a despedir a las dos Ah, pero espérate Estaba embarazada, güey ¿Cómo? Como si tuviera como 7 meses de embarazo Fue terrible, güey Espérate, espérate No te entendí, güey Espérate, espérate Porque no te entendí ¿Estaba embarazada? No, no, no Cuando yo me despedí de ella Cuando me fui a despedir Me llamaron Ya, no, pero es que Estoy antes en la historia Estamos antes en la historia No te apurís Ya, ella cuando le diagnostican El cáncer Sale que es terminal Y ella decide Irse a vivir A la costa Claro, porque ella vivía Su mamá Ya, se va a vivir Con mi mamá Para ver si me reconcilio Con mi hija Algo así Claro Claro, no, porque Suica siempre estuvo al lado Suica siempre estuvo al lado Ah, ya, siempre Lo que pasa es que Ella quería como despedirse De la gente, yo creo Y ella no me No, en el hospital No me dijo Yo me pedí con el papá Porque nunca me dijo El diagnóstico Yo no leí la epicrisis No leí ni un papel Nada Un día yo le pregunté ¿Qué tiene? ¿Qué hablo con los doctores? No, ¿qué quieres que te diga? Me dijo Yo iba a rato A verla en el hospital Cuando trabajaba Y le iba a ver a ratito Nunca pude hablar Con los doctores Ah, tú no sabías que ella tenía Un cárcel terminal Claro Ella como que te dijo Me voy a la playa Compadre Me aburriste Claro, no Y ahí por WhatsApp Le dije un par de cosas Y ahí me bloqueó Eso fue como el 10 de octubre Me bloqueó Del WhatsApp Y nunca más Me borró de todos lados Después de cuántos años De 10 años De 10 años Ya, espérate Espérate Y de repente O dijiste Ya, esto está muy raro ¿Voy a ir a verla? No, porque yo Nunca fui a ver Porque ella Siempre le mandé los mensajes Y nunca me lo respondió Me lo respondí Y dije Está súper enojada Porque ella tiene un carácter Bien especial Y está enojada Voy a ir para allá Voy a pilar con la gente Y ya Va a ser un problema Así que la voy a esperar Que ella venga Porque me se llevó Ni su ropa Hizo lo mismo que De nuevo De nuevo Claro La cosa es que Cuando me llamaron Me llamaron Para que Estaban en el hospital Necesitaban la ropa Para vestirla Perdona, perdona Te llaman del hospital ¿Quién? ¿Su mamá? ¿Un familiar? No, es papá de ella Y te dice Hola, mira ¿Sabés quién necesitaba La ropa Porque se murió? Claro Así fue la hueva Hola Hola Habla ahí con el papá De la Juanita La Juanita se murió Necesitamos la ropa Para vestirla Claro Y ahí te enteraste De que tuvo cáncer De que Y ahí te enteraste De todo Es que no te puedo creer Compadre Yo tampoco la puedo creer Si esta es una película De terror No la puedo creer Hola Espérate que Y agarraste un par De pilch Y te fuiste Para la playa Loco No Acá Murió acá en Santiago La trajeron De urgencia Santiago Ya Tuvo una noche En el hospital Y falleció En la mañana Antifigente Que terrible Lo más terrible Fueron tantas cosas Que no se dijeron Yo le escribí una cartita Pero no saco nada Todos los días He soñado con ella No sé cómo despedirme de ella No sé cómo Una pena Una vez que me atraviesa Por todos lados Ya pero espérate Pero espérate Tú fuiste Ya cachaste Que ya Que había pasado Lo que había pasado Y fuiste ¿La viste viva? O nunca más La viste viva Nunca más la vivía La vi cuando salió de aquí Ese día que se fue Para la playa La vi yo aquí Estuvimos tomando desayuno Yo le fui a buscar Los remedios a su mamá Que se lo llevó A la mamá Y le llevé los remedios Y qué sé yo Le dije Aquí está el remedio Toma desayuno Y me dijo Yo voy a irme para allá Necesito que me acuden Y después ella No quiso volver para acá Y yo cuando ella Que tenía que volver para acá El hijo Que iba a venir por el día Pero cómo Me la cuestión Entonces ella me bloqueó Supuestamente yo Yo sé que yo Le ofendí a su papá No sé Le pide perdón Pero por Whatsapp Ni siquiera Por palabras ¿Me entendió? Ella me borró De todos lados Hasta el día de hoy Me tiene bloqueado Del Whatsapp Pero cómo Hasta el día de hoy Si está muerta Vos loco Sí Porque yo veo Y el teléfono Yo le escribí Por Facebook También le escribí algo Y yo sé que El teléfono No lo tiene ella Pero lo tienen otras personas Pero perdón Si no Ella murió ¿O no lo murió? Murió Ya pues entonces ¿Qué importa Quién tiene el teléfono Loco? Sí Pues para más remato El de ayer Salía A comprar Pucho fue donde mis viejos Hasta el almuerzo Yo tengo una mamá postrada Y yo lo recupero Con hacer el almuerzo Fui y me encuentro En la feria Me encuentro con mi hija Que no la vi Hace como más de un año La vi La vi Me encuentro con mi hija Pero perdón ¿Con quién? Con mi hija Y me empiezo a reprochar Ahí en la feria Me empiezo a reprochar Que Supiste lo que pasé Que la cuestión Y Y me dice Porque ella se fue enojada El día de hoy Y se fue en un demoniato Tal Mija O sea Yo ahora estoy más solo con Teo Mi hija no quería Sacrar conmigo Espérate Lo que yo no entiendo Es ¿Por qué Tu pareja Digamos En el momento Que sabe Que tiene un cárcel terminal Te lo oculta Y se va a esconder Bueno Que se vaya a la casa A su familia Y todo Pero que no te diga Que Por último No No me lo dijo Me dijo Cuando uno que me decía En el hospital Cuando le iba a ver Que nunca lo operaron Nada Que tuviera paciencia Que se podía morir Que En un momento Me dijo ella Y ella sabía Que se iba a morir Pero así como yo No sabía El resultado de la biopsia Y se va a esperar El resultado de la biopsia Allá en la playa Y ella Ya pero espérate Si ya hay un cáncer Hay una biopsia Y ella se desaparece Y ya entendemos Que salió mal A vos papi Si es cosa social Uno más uno ¿Qué? Sí Yo la verdad Lamentablemente Don el orgullo Y Como te digo Y que sea La experiencia Otra persona Que escuchen Uno no tiene que La gente Que uno que ama 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 Y tratar de De no decirse así Porque en cualquier momento Nos vamos cortados Nosotros Entonces Estaba tan Que otrunca Esta historia Para mí No tiene sentido Y te quedaste con la ropa Qué horror Claro Vino a su hijo A buscar sus cosas Bueno Yo no tengo Ya no Que se llene Que se llene Que se llene Esos cosas Que se llene Pero 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 la manera Que ellos vinieron a buscar Y todas las cosas Fue esto Tengo Y el gusto Siento sentarme En su funeral Con la familia Que prácticamente Yo era el malo De la película ¿Entienden? Y todos le dan El pésame al marido Que siento que el marido No estuvo ni ni de años Con ella No se llene No estaba justo Ah y tú eras Y el malo Porque se había separado Claro El papá A las dos de la mañana Una población Me echaba para la calle Me quiste para tu casa Bueno A las dos de la mañana Tengo que Porque Estar Todas las familias Directas No van a salir Ahí con el En el cuerpo Ven Y el funeral No sé Haciendo una película La que no era ¿En qué sentido? En el sentido De que De que Tuve el marido Era el amor De su vida Y que eso Que chavito Yo Yo ahí no O sea Yo no quise hablar En nada En todo caso Estoicamente Escuché a todo Y después Me retiré Ah Que te vaya a poner A ser atado Ahí con el Con el ataúd Ahí con pare tibio No Hace el discurso Sí Bueno Listo Se fue La historia Allá Pero Espérate ¿Y tu hija Porque se peleó Con ella Se peleó contigo? Claro Se pelearon Con mi hija Hace dos años Que se fue enojada Aquí en la casa Y no Y me eché Un carabato Que por la culpa Un tanto No quiero saber Nada de ti Nada Yo no tengo papá Y yo no tengo papá Morir Para mí Y todo ¿Cachai? Le digo tres panes En la universidad Pásame la plata Si no Si el día Que me pase plata Te voy a perder No sé Una verdad Que yo no entiendo Y mi hija Yo la creé Mira nosotros Cuando nosotros Vivimos en la isla Pasco Como siete años Digamos Ya Digamos Tú también La mamá de ella No quiero hablar de ella Pero El corazón Me lo hizo mierda ¿Cachai? Llegué aquí Y esta persona Me goció el corazón No me lo preocupé Yo no Ahora de todo Lo tengo hecho Lo tengo hecho No sé Ahora lo pasan Las cosas No me puedo explicar No me puedo explicar Lo que pasó No sé en qué parte Me perdí de la película Ya pero Espérate ¿Pero qué dijiste De la hija De la isla de Pascua De la señora De la qué? No Lo que pasa Es que yo Cuando yo volví Volví para el El 2003 Yo volví ¿De dónde? Y ahí llegué Dígué yo ¿Volví de dónde? ¿Volviste de dónde? Yo estaba en Rafa No, yo viviendo Me fui como el 2004 Para allá ¿Cachai? Y me vine Estuve Y allá me separé Con la mamá De mi hija ¿Cachai? Ya Yo estuve solo Ya tres años Con la niña solo Con todo Porque una le crié Una le di mi apellido Pero no hay hija Bió no ha sido mía Y la otra es así ¿Entiendes? Ya Y la más chica Ya bueno A la machina Le contaron la verdad Y ella se fue Para el lado De la familia Ella no me quiere ver Porque yo supuestamente Le mentí Y la más grande Que la única Que tenía el contacto Que la rescaté Cuando la fue Para el paraíso Para traerla para acá Y vivimos acá Con mi pareja Que aquí falleció Con ella Yo me encontré ¿Me entiendes? Claro Claro Todo se fue tremendo Ahora yo no tengo Ahora que Pero No sé Hermano Yo Me estoy acostumbrado Una película de terror Bueno Bueno ¿Qué querís que te diga? Vaya a tener que Que esperar Que el tiempo haga lo suyo Y ver que podéis conectar Con alguna de las hijas ¿Me entendís? Pero aquí La que se fue Se fue Y cerró un portazo Y te pegó el portazo antes Entonces ¿Cachai, no? Sí No, no, no No hay mucho Que podáis hacer Excepto Tratar de establecer Algún puente Con la hija Y si no Bueno La vida es solo Y tení un solo Salí solo en el carnet Papito Así que te vamos a ponerte Un tema Esto es Querida Rosa 22 38 1 20 40 41 42 Muy buenas tardes Aló Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con Complicada Complicada Si no estuviera complicada No hubiera llamado Sí ¿Y qué edad tiene complicada? 3.1 3.1 Yeah ¿Y qué macho? Pucha, Runti Estoy súper complicada Porque Pucha, para resumirte un poco Hace siete meses Estoy saliendo Con una persona Que estaba privada De libertad ¿No estáis saliendo entonces? Estáis entrando ¿Cómo estoy saliendo Con alguien Que está privado De libertad? ¿Cómo se sale? Bueno Estoy conociéndola Entonces Espera, ¿y cómo llegaste A tan Eh Tan difícil relación? Eh Pucha Por el Facebook ¿Ya? Me metí a la aplicación De pareja Y Pucha Al principio Ya no sabía nada Ah, pues Eh Él me comentó Hace como cinco meses Más o menos Pero Nos conocimos dos meses antes Antes que me dijera la verdad ¿Cómo nos conocimos dos meses antes? Ah, pero así por el Facebook Claro Claro Hablando por Facebook No, súper bien Estáis Súper bien Lo bueno Que tení buena Buena percepción Sí, pero Lo que me complica Es que yo vengo de una familia Súper conservadora O sea Sí, espérate 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 A envolver Con sus cosas lindas Sus palabras bonitas No sé Detalles Que me mandaba Por ejemplo ¿Qué palabra bonita Que te dice? ¿Qué palabra bonita Me dice? Que No sé Pues me promete cosas Que cuando va a salir Se va a portar bien Que Que un futuro conmigo Afuera Que Está enamorado de mí Cosas así Te ha dicho Te amo Sí Qué maravilla es el amor Qué maravilla es el amor ¿Sabes qué? A mí estas cosas Cuando Yo Es que Es que a mí me emociona Todo esto Cuando el amor Se presenta Tan nítido Tan Transparente ¡Oy! Ábre los ojos Los locos Estaba solo Que ramba Allá adentro Por eso La loco Te está tirando Cualquier poesía Pa' irse y caí En la trampa Te apuesto que no sabes Ni por qué está adentro Sí, sí, sé Sí sé por qué está ¿Qué? ¿Qué hizo? Rumpi La verdad es A mí no me importa Ah ¿Qué hizo? ¿Por qué está adentro? Por Robo Robo Sí Eso creí tú ¿Cuánto le dieron? 12 años Entonces se pitió un mono No vengáis aquí Que 12 años Le dan por un robo Pus comadre No vengáis ¡Oy! Oye, espérate Y tú vayas a esperar 12 años ¿Va a estar con el mono? No, así le falta poco Rumpi ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? Que no sé yo De medida, fíjese Como 5 meses Ah, no No le queda nada Espérate ¿Qué? No le queda nada ¿Sale ahora En marzo, abril ¿Por ahí va a salir? Sí No, güey No me diga, oiga Sí Oye, espérate ¿Cuándo lo fuiste a ver Te metiste a los camaros Y todo el sistema? No, no Todavía no No ¿Qué lo ha ido puro a ver, Noa? Sí Hasta el momento, sí ¿Y no le hais dado un besito? Sí, un grado 1 ¿Un grado 1? ¿No le hais tirado un grado 1? No ¿No? No ¿Nada? O sea, besos Un grado 1 solamente Pero todavía no ha pasado nada De sexo, nada Noa ¿Por qué no quería ir A los camaros? Es que me da cosa Ir a esas cosas Me da Me da como nervio Llegar a ese No No podría ¿Y le dijiste? ¿El loco te ha dicho? Sí 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 Me ha dicho De hecho Ahora como en tres semanas más Ya Se supone que estamos Listos Incritos para eso Pero no No sé si La verdad ¿Cómo que estamos inscritos Para eso? Perdón ¿Cómo eso? A ver Explícanos Lo que pasa es que Él te tiene que inscribir Para poder entrar A los camaros ¿Y te tienen que inscribir a ti? Sí Como te digo Yo vengo de una familia Súper conservadora Y lo que más me complica Es que mi familia Es casi toda Uniformada Entonces como que Me enamoré De esta persona Y eso me tiene Como muy complicada Porque he hablado Con amigos Con familiares Que saben Porque pocas personas Saben Lo que me está pasando Y me han dicho Y me han dicho Que pocas Que le puedo arruinar La carrera A mis familiares Que salga ahí Que no Que no tengo que estar ahí Pero Pucha Si lo que tenís que pensar Nadie manda Yo no mando mi corazón Un porrro No, no En calla casi Lo que tenís que ver Es que Como tan botadita Poscomadre Como tan botad Que te tiran Un par de poesías Desde la cana Y vaya a comer ahí Como tanto Como este pajarito Con tanto hambre Que te ponen Cualquier semilla Y vaya a picotear ahí No sé Rompí Pero que tiene este hombre A ver Que te dijo Que te pasó con él A ver Trata de decirme Porque Por lo que tú Nos has contado Es un ladrón Que está en cana Doce años Tiene que haber sido Un robo grande Yo creo que se pitió Un mono Entonces ¿Qué tiene él Que te atrae a ti? No sé Rompí La verdad es que Las cosas que hablamos Nuestra confidencia Nuestras cosas Que nosotros tenemos Es como lo que A mí me ata Porque igual he tratado Harta veces De dejarlo De tratar de No sé De apartarme de su vida Y no puedo Rompí No sé qué me pasa con él Ya De hecho Hemos tenido Miles de peleas Miles de conflictos Que Yo creo que Igual En parte Igual me da como Miedo Dejarlo No sé Miedo Igual puede llegar A mí No sé De mala manera No cacho O sea como que Tenís miedo Sí Igual en parte Sí ¿Le tenís miedo A él? A veces ¿Por qué? Porque Es una persona Que Que Pucha Ha estado Tanto tiempo Ahí Que yo no sé Cómo puede reaccionar Si yo lo dejo Rompí Es que eso Es lo que pasa Porque Perdóname Pero si lleva Once años y medio Eso es lo que lleva ¿No? Sí ¿Y qué edad Tiene Leste? 3.5 ¿Y tú? 31 Tiene 3.5 O sea Desde los 24 Que está Entro Sí Toda una vida Rompí Toda una vida Que está Entro ¿Y tú crees Que el guán Va a salir Y tú Tú Cuando él te dice No Si yo voy a salir Voy a ser bueno No te preocupes Yo en parte Sí le creo Pero Mucha ¿Y en el viejito Vascuero? No Pero si ¿El ratoncito Pérez? No 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 Pero que estamos Estoy preguntando Estoy preguntando Sin punto La voy a decir ¿Qué decir Ahora no puedo preguntar? Sí Sí puede preguntar Rompí Todo lo que quiera ¿El ratoncito Pérez? No 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 creo En esas cosas Ya No 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 ¿Usted cree Que esta nueva Constitución Es buena O mala? No No sé Rompí No sé Pero es que yo Le creo Igual En parte A él Por Rompí Si igual Como te dije Al principio En la historia Estoy súper enamorada Pero es que no me has dicho nada No sé Estar con él ¿Sabes lo que pasa Que tú decís No Si lo que pasa Que las confidencias Le tengo miedo Y cuanto más seria Hablaste Es que le tienes miedo ¿Cachai? Entonces ten cuidado Porque aquí no pasa Que le caguís la carrera A tu familiar Y todo Tú podís Estar en riesgo Y si uno Uno Lo único que tiene uno Realmente es la intuición La intuición Que es un saber Profundo Que solo tú Lo sientes Entonces Si tú Intuición Te dice Que tenís miedo Y que tenís miedo De terminar con él Porque puede llegar a ti ¿Cacha? ¿Qué significa eso? Puede llegar a ti Pero ¿Cómo? Si es tu pareja ¿Cómo no va a poder llegar a ti? Es que en tal momento Él no sabe Donde yo vivo No sabe Donde estoy Yo no he tratado De darle La buena información Que he podido Porque igual Me da Como te digo Me da miedo Que él llegue Algún día No sé Pucha pase el tiempo Yo lo deje Y llegue Donde estoy yo Igual yo tengo mi familia Pienso en ellos Y no Sería incapaz De arriesgarlo Algo Ya si uno puede decir Que se fue para allá No Y no Si voy para allá Y se fue para el otro lado Una vez No Si me acosté temprano Y fui Y ya Ok Mentira Ya Porque no Ya Uno puede tener Pero pucha Tener una relación Con un tipo Con un tipo Que está en cara Ir A la cana ¿Te hicieron la reición Para entrar a la cana? Si De todo ¿Te gustó? ¿Te sentiste bien? No Obvio que no Es como lo más Demiditante Que he podido tener Que puede tener Una mujer En realidad Es la mayor vergüenza Que uno puede pasar Como persona ¿Por qué? ¿Cómo es? Te revesan Completamente ¿Completamente ¿De qué? ¿Te empiluchan? Te hacen Sacarte los sostenes Te hacen agacharte Y Te revisan Completamente ¿Ven que Ven en todos lados Donde puede guiar algo? Si Chucha Y eso Lo tenís Como secreto Más encima Si Es un secreto Que no puedo Contarlo En mi En mi casa No 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 podría No podría De trabajar así A mi familia Ya espérate Y Después Cuando ella va a salir En abril Sale Juanito Y Juanito sale a la calle ¿Y qué hay a decir? Voy a ir a ¿Dónde hay a ir? Cuando Juanito Lo que pasa es que La mayoría de las veces Yo trabajo Entonces Nadie sabe Dónde estoy Porque como trabajo No No tengo que dar Muchas explicaciones Ya Juanito Te va a ir a ver A la pega Digamos Claro Pero ¿Cachai? Que tenís que tener Más o menos definido Esta cosa Para allá Para Porque Juanito Te va a seguir ¿Por qué? Te va a ir a ver ¿Dónde vivirá Esta loca? Te va a seguir Pues eso es Obvio Sí O sea O te va a decir Llame pa' la casa Juanita Si estamos Ya somos pololos Quiero ir pa' allá ¿Cómo no? Es que esto no puede Ahí es lo que me complica También por Rompi Porque esto no puede Seguir creciendo Y no sé Cómo dejarlo Pero ¿Tú crees que Juanito Es soltero? ¿Tú crees que eres La única que va a visitar A Juanito? ¿Tú le creías Juanito? Sí Porque yo conozco A su familia Por Rompi ¿Por qué? Yo estaba en su casa Conozco a su familia ¿Cómo has estado En la casa de Juanito? ¿Por qué? Porque Cada vez que yo voy a visitar Tengo que saber Juntarme con su Familia Por su hermana Sus tías Y He estado con ellas ¿Para qué? Si él me estuviera mintiendo ¿Para qué? Perdón Pero ¿Para qué Para qué Tener que juntar con ellas Para entrar todas juntas? Claro Chico No hemos contado Para entrar Y Para llevarle sus cosas Igual, po ¿En la que te metiste, eh? Y después Uno anda diciendo Que el Fable ¿Ah? Es el aparato Del demonio Aquí tenés Pues mira En la que te metió El Fable Sí No Estáis puro Aguayando Mi reina ¿Para qué te voy a mentir, ah? Te metiste en un forro Pero después no Porque hay gente que Que le caen las cosas Que va pasando Y le cae un piano Puta Que la micro choca Que ancojo Que te robaron la bicicleta Cuando ibas y andando No tengo idea Y uno dice Puta Viste nomás, po Si es súper simple Estáis en el momento Antes de que salga Una vez que salga Cagaste No te lo vayas a despintar Aunque A mí Si me preguntáis Lo que quiere ese hombre Es la flor Tú crees Rumpi Que quiere la flor Solamente Sí Porque ya llevamos Siete meses Pero si no tiene más que hacer Tampoco que cuidar la flor Si vos creís Que está muy ocupado Si el loco Está en cána Ese loco Quiere la flor Y sería Las historias de amor Si te va a decir La canción Que tú queráis escuchar ¿Entiendes? ¿Cachai o no? Pero tanto así Si me ha presentado A su familia Me ha llevado Que te va a hacer La que vaya a ser Va a ser Imagínate Imagínate ¿Cuánto rato Estuviste tú en la cana? ¿Cuánto rato estuviste? Unas tres horas ¿Qué te pareció? ¿Qué en él? No La cana No Horrible Por un pie Es lo más Feo que uno puede ver Es horrible Asqueroso Él lleva Once años Ahí Sí Imagínate Cómo tiene en la cabeza Por eso te digo También Porque Imagínate Cómo tiene en la cabeza Que Cómo salgo de ahí Si tú Desaparece Y si me busca No tengo A encontrar Te vamos a ponerte Un tema Esto es Aquí vamos Haciendo nuestro Chocotero Sentimental Muy Buenas tardes Buenas tardes Estimado Rumpi ¿Cómo estás? Sentado y atento ¿Cuál es su nombre? Mira Mi nombre es Nano Nano ¿Y qué edad Tengo Cinco Punto Seis Ya ¿Y qué Pacho? Mira lo siguiente Que tú me ayudes Puedes salir De esta melancolía Que tengo ¿Ah? ¿Ahén? Resulta que yo Conocí Una Mujer Que es de Yayay La edad De ella Es sesenta y un año ¿Cómo? La edad de ella Es sesenta y un año Sesenta y un año Claro ¿Ya? Y yo Tengo la edad Que te dije anterior ¿Ya? Y pasa que de repente Ya Yo a ella Yo la conocí Por Badú Esa red social Que sale ahí En el En la cuestión De las aplicaciones ¿Ya? Y De ahí va a eso Que mucha Esta amistad Empezó Desde los primeros días De agosto Hasta octubre Que fue ella En que me llamó Y yo le corté Porque yo cuando yo La llamaba Siempre tenía Una línea en espera Y lo cual Eso me molestó Porque seguía Constantemente Con sus mentiras ¿Ah? Y por aquí Por allá Yo fui Ya pero espérate Pero tú Tú como que no le creías Y dio No le creías No la creías Hasta el día Porque yo soy inseguro ¿Entendido? Y pasa que de repente Ya yo La llamaba Y cosas así Siempre tenía Una llamada en espera Ahora yo lo que hice Es no llamarla O sea Las veces que le dije Que yo no me rebajaba Ni tampoco andaba Mendigando amor ¿Ah? ¿Sí? Y ahora quiero saber Y ahora quiero saber Qué pasa con ella O sea yo no O sea Ahora le quería Andar de mendigo No Quiero Que tú me aconsejes Qué puedo hacer yo ahora Ahora ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Aló Aló ¿Me escucha? Sí te escucho ¿En qué sentido Qué es lo que tienes Que hacer con ella? O sea Si va a continuar La amistad Porque supuestamente Ella dice Que también Le pasaron muchas cosas En su corazoncito O sea No pero si ella A ver A ver A ver Si aquí estamos Súper claro La que manda En la log Claro O tú creís Que tenía una jugada Y tenía un alfil Tenía una torre Tenís para hacer Un ajedrez Tenís para hacer Hacke o no Tenís para hacer Hacke Es que en estos momentos Estoy buscando La pieza O sea ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque la última vez Que me llamó Yo no le contesté Por lo mismo Porque andaba Con la hermana Para arriba y para abajo O sea Ella no se sabe Desenvolverse sola O sea Si yo quería Una amistad O algo serio Con ella Que fueron dos piquitos Aquí en la plaza De Ahí en la quinta belgara Y la otra que fue Acá en La caleta barca Pero nada serio Con ella Nada serio O sea ¿A dónde te está llamando De la quinta? De la quinta De la quinta región Papito De la quinta ¿Y te fuiste a la caleta barca A agarrar acá A Lugazo a la loca? No Ella vino para acá Y como ella es de ya ya Y vino ahí Y extraerse Y trajo a la hermana Aquí a una Atención aquí A una clínica Y Espérate Pero estamos hablando De gente de 60 años Todavía anda La mandan con la hermana De ¿Cómo se llama? De Percherona ¿De dónde? ¿De qué? Está hoy Todavía la mandan con la hermana Para que no Le pinchen el globo Es que saber lo que pasa Es que esta hermana Le pasó Sufrió una hemiplegia Algo al cuerpo Que ella no puede andar sola Está bien ¿Quién no puede andar sola? ¿La loca que te gusta O la hermana? Mira yo La idea mía Era estar con ella O sea No No lo que te quiero preguntar La que tiene miplegia ¿Es la persona que le gusta a usted O la hermana? Es la hermana Ya pero por eso te digo ¿Qué tiene que ver la hermana? Si usted se había juntado Con la loca La irá a comerse unos picorocas A caer Una sopita de picorocos Supongo Ahí a la caleta marca Por loco ¿Qué? Sí pues pero que Supuestamente Ella se la saca Con que la hermana Depende de ella Como ella es la hermana mayor Oye Pero la hermana Depende de ella Entonces que la deje en la casa Si no Si van a andarla trayendo El problema Que se quede ahí Le pone una buena película Un par de películas Tres películas Cuatro películas Ponle una serie Y que corra no más No tengo idea Pero que ¿Cómo una mujer de 60 años No va a poder ir a darse una vuelta Para Caleta Arca Por loco Para la Quinta Vergara La concha acústica La concha acústica Claro Si hay muchas Hay muchas partes Pero ella Anda Anda que yo la hiciera entender Pues siempre hay con eso Que hay que callar Que mi hermana Depende de mí Cosas Y yo tengo que hablar Ya entonces no es Pues papi A los médicos Cuestiones Entonces ahora lo que quiero Que digáis tú ¿Qué voy a hacer ahí? Pues igual me tiene No Pero es que usted sigue ahí Mendigando Pasando la gorra Para ver si le cae un besito Voy ¿Ya para qué? Si pues ¿Qué debo hacer ahora? Nada Olvidarla Búscate otra Independiente Divertí Y con ganas de ir a pasear No queda de ocho Y te vamos a ponerte un tema Esto es Mendigo de Amor Aquí vamos En este chapotero Experimento real Muy buenas tardes Buenas tardes Rumpi ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con el tío transportador Tío transportador ¿Y qué edad tiene tío? 48 ¿Perdón? 48 4.8 ¿Ya? ¿Y? Ya Te empiezo a contar mi historia Yo antes era el tío Que transportaba los alumnos Los más pequeños En colegio Y en la tarde El tío del furgón El tío del furgón Es que Por ahí va mi historia Ya Y empecé a hacer pitutos Empresas Transportaba gente en la noche Y en eso Me para Me llama una persona Que necesitaba mi servicio Y Quería ver el furgón Se lo fui a presentar Y no sabía quién era Me dijeron ¿Sabís qué? Me dijeron Que tenía que Cambiar el estilo Del furgón ¿Cómo pensar el estilo Del furgón? ¿Cómo? Lo que pasa que Era Cita ciega A los extranjeros ¿Cómo? Y que ya no le pongá Espérate Que ya no le pusiera ahí Así Escolar Amarillo Que le cambiara ahí de color Y que le pusiera ahí otro Sistema adentro Claro Tenía que Polarizarlo Tenía que Colocarle Butaca Como de sillón Y Tenía que colocarle Un vidrio Negro Entre Su fe A los pasajeros No podía tener Contacto Para que fuera Piola Claro Piola Ya Y empezó a verse las cosas Pero tampoco podía yo Dialogar con la Con la gente Que yo transportaba A los hoteles Las muchachas De compañía Ni con Ni con el cliente ¿Cómo? Que tú no podías Ahí hablar A los clientes Porque de repente Extranjeros que iban A otra parte Dentro de Santiago Donde Habían Muchas mujeres Espérate Pero era como Un puticlub Andante Con rueda Claro Tenía Un motel Con rueda Un motel No, no, no Yo llevaba La gente La muchacha De compañía A los extranjeros A los hoteles Y viceversa O lo llevaba yo A una casa En Santiago Que no te lo puedo decir Porque estoy Todavía trabajando ahí Ya Y es una casa En un piola Que queda Para arriba Ya espérate Pero no entiendo Cuál es Yo no entiendo Cuál es el giro Del vehículo Que tú tienes que llevar Gente Que pero qué Que van poniéndole Bueno adentro O van medio Estránfuga No Estránfuga Todo estránfuga Y lo que pasa Que dentro De esto Me pilló Mi señora Ya pero Pero cuál es el problema Si estupega Obviamente Tenía ahí un furgón Amarillo Llegaste con una Agua Negra Y por aleizar Por loco Que si la loca Que crees Que qué Es que lo que pasa Que yo le mentí Yo le dije Yo Era transporte De 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 Empresas chicas Nomás Que cuando Hice todo esto Cambio En el furgón Y Me dieron la pata En la cuina Ya Y lo que pasa Que yo Empecé Después A dialogar Porque yo tenía Que esperar Dos Tres horas Y me Pagan Súper bien ¿Cuánto vale El servicio? Para entender Lo que pasa Que Hay de Ciento Cincuenta Doscientos Dos cincuenta Trescientos Hasta Quinientos ¿Y cuál es la diferencia Si tenéis que llegar Mono O lo lejos Lo lejos Que lo llegáis Claro Por lo lejos Pero yo me gano Una comunción ahí Según la hora Que yo espero Es lo que yo gano Ya bueno Ya Y entonces Ya Pero espérate ¿Por qué se enojó Tu señora Entonces? Porque De repente Yo llevaba chiquillas Dos Tres chiquillas A distintos hoteles Y se cambiaban Y dejaban Sostenes Ah Dejan ropa interior Y Y pensaban que yo Andaba Y yo Después ya tuve Que contarle todo Y no me creyó Claro Pero sí Con esto Pero he conocido Gente De todo De televisión Pelado Espérate 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 Pero sí A ver Que tu mujer Se enoje Porque claro Porque ya Entre ya Cabros chicos Desde las 6 de la mañana Y los pasáis a buscar A las 5 de la tarde Ya ok Pero claro Ahora te fuiste a la noche Te fuiste A la tránsfuga Con las chiquillas Si me decís Que si ya se te subieron Hasta cenadores Adentro del furgón La guasta peligrosa ¿En serio? Sí Son delincuentes De verdad Son delincuentes Son Juan y Juan ¿En serio? Sí Y me dejaban Grandes propinas Y me buscaban ¿Por qué? Andaban en situaciones Oscuras Oscuras Total No les creo a nadie Ni a un senador Ni al presidente Oiga Espérate Espérate Y allá ¿A qué hallaste un senador? ¿A dónde una chiquilla? ¿A dónde un casino? ¿A dónde los ya hay? No, no, no Esto es una casa privada Ah, chiquilla Sí Senadores casados Que sigan contigo Donde las chiquillas Y de igual Sí Los veía acá rato En la tele De todo ¡Gracias! 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 Quería contarte un poquito de mi historia Eche cuero Ya miren, lo que pasa es que Hace un tiempo atrás yo me separé Hace Ya eran dos añitos Yo creo que menos Y pero Me separé por causa de una infidelidad Yo me porté mal en este caso Y como se llama Y me saltó la pata Te pillaron Sí, 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 me pillaron Saliste pillado Claro, y en ese entonces yo decidí así como No molestar más A mi pareja a la que engañé Y todo, no seguir haciéndole daño Y todo eso, ¿me entiendes? Y me dediqué a A loquear, a portarme mal en realidad Estuve por aquí y por allá Siempre responsable con mi responsabilidad En realidad Responsable con la responsabilidad responsable Bien responsable con todas mis cosas Portándome bien y todo Y resulta que Bueno, yo me separé Porque la amante Yo le dejé bien claro ¿Cierto? Que yo tenía señora Que yo tenía Hijo y todo Y ella no le dio ni un Ni un color ¿Me entiendes tú? No le dio ni un color Hasta que le dio color Claro Y ahí Yo la dejé No sé Un día le dije Cuando caché Que me dijo Que estaba medio enganchada Y todo Y le dije que ¿Le dijiste que qué? ¿Le dijiste ya lo que ¿Sabes que hasta que llegamos? Claro Sí, sí Le dije eso Sí Perfecto Porque en realidad Yo no estoy involucrando Los mismos sentimientos que tú Y todo Bla, bla, bla No Y le dije Y me fuimos Y dije Aquí me salvé Pasaron un par de meses Y quedó a la media cola Gancho ¿Por qué? Ella se dejó caer De la nada Así cuando yo En el mismo minuto Que dije No, yo De aquí no pasó nada Yo salí liberado Todo el cuento El mismo día Llegó Y que llegué a la casa Y ya se habían enterado De todo Ah, pero Pero bueno Vos Pavi Pero si La loca Vos creís que Vos creís que Vos mandáis No, no, no No Vos papi Si aquí manda Mándala Que manda Y si no manda No manda Claro, claro Y resulta que Ha pasado el tiempo Yo he estado En diferentes tipos De relaciones Un poco más abiertas Un poco más serias En realidad Nos hemos estabilizado Muy bien En ese aspecto ¿Y por qué necesitáis Una relación Con Paris Y cuando la teníais Te la cagáis ¿Para qué? Ah, sí De caliente Yo creo Porque igual No, sí está bien Pero porque ahora Ahora que ya estáis solteros Que ya te pegaron la patada Eres un infiel Tienes el estigma ¿Para qué más? Encima necesitáis Una relación ¿De qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué? No, no, no Si a lo que voy Pues yo he tenido Así diferentes cosas Y resulta que ahora Estaba en algo Un poco más Más serio ¿Me entendí? Pero te estoy preguntando ¿Para qué tení algo más serio? Si te gusta Lo que te gusta Claro, claro, claro No, no sé En realidad Me hace sentir bien Esa persona Estoy cómodo Realmente me gusta Estar ahí Y para cambiar igual Porque no toda la vida Puedo ser un berraco ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? Oye 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 Es que si ¿Sabés lo que pasa? Es que hay como una sensación De que hay que estar en pareja Pero tú Cuando estabas en pareja Eras una muy mala pareja Claro Entonces ahora Ahora que estáis solo Y podís no ser El malo de la película Te emparejáis Oye Ya lo que pasa Es que ahora Estaba medio Serio la cosa Y vuelve a aparecer Esta señorita De la antigüedad ¿La que te armó el atado? ¿La que te armó el atado? Claro De manera Suspeciosa A través de No 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 le creas Esa diabla Ya te dejó la cola Claro 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 ¿Quién la hay a creer? Era Para llamarte Porque de repente No sé Me hablas Me mandas mensajes A través de otras personas No No Está todo No sé Permite de mis cosas Y de repente Yo la bloqueo No 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 le estamos pescando Esa Esa se quemó con vos En el minuto Que te dejó la pata Claro Entonces Sé fuerte papito Trata de no pololear Y te vamos a ponerte un tema Este es La diabla No 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 Gracias.